Vale. Opciones. Opciones, 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 opciones. Joder, es que el Kugat, chaval, 3862. Y no me mola demasiado el Kugat. No me mola demasiado. Y gloriosa gran inmundicia. No lo he testeado, la verdad. A ver. Para más información... No se puede hacer clic derecho en ellos para ver cómo se te abría antes la ventanita. Qué raro, tío. Tiene que haber alguna otra manera. De muerte tenemos estos. Vale. Y de estos... No puedo ver la información. What? ¿Tengo que meterlo aquí o qué? Tenemos el torrente de corrupción. Miasma de pestilencia. Aunque me han gustado algunos hechizos del otro. No me ha estado nada mal. Ah, tenemos lo de la maldición del leproso. Que refleja daño cuerpo a cuerpo. Más 14. La ventanita esa era solo para las magias. Tú ibas a una unidad y le hacías clic derecho. Y se te abría información de la unidad o héroe, señor, legendario, lo que sea. ¿Sigues jugando a los ar? Sí, sigo jugando a los ar. Ahora mismo estoy jugando a Guajamer 3, pero sí. A izquierda debajo de las estadísticas te salen los hechizos que lleva. Ahí supongo que puedes ver las magias. A izquierda debajo de las estadísticas. No, pero creo que nos... Creo que o no sabes a lo que me refiero. O nos estamos confundiendo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos al lío. Tengo el argel con estos hechizos. A ver, maldición leproso que lo desrefleja el daño. Miasma de pestilencia. Cuerpo a cuerpo. Menos 24. Y bonificación de carga. Menos 40%. Tenemos el torrente de corrupción que mete veneno. Ataque expansivo, largo, fino y en forma de lágrima. El veneno este yo lo estuve probando en campaña y no me pareció... Nada... No sé. Qué bueno, daño de proyectil perforante menos 15%. Básico... Joder, son muchos de bufos. Menos 15 de velocidad de porción. Pero puede ser interesante. Lo del reflejo hay que testearlo también. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Y cuánto de vientos de la magia pide esto? 4, 5... 7, la maldición de leproso. Aflicción inmunda de... 16. What, chaval. Aunque me estaba sobrando bastante vientos de la magia. No sé por qué. Pero en la ranked me estaban sobrando un montón. No, estoy haciendo clic derecho y no pasa nada, guanzador. Pero nada, no te rayes, tío. Seguro que se puede de alguna manera, pero bueno. Ya lo miraré. Vale. Realmente me ha sobrado bastante vientos de la magia. Entonces, la idea... Voy a ir con todo y voy viendo. A ver. Lo que pasa es que me está comiendo muchos puntos. Claro, y no llevo montura. Sería así. Que vaya volando es... Es otro rollo. Es otro rollo. Y habilidades... Conducto arcano. Establece los puntos de golpe ahora. Pues si los tengo aquí... Claro, pero aquí es a uno mismo, ¿no? No. Alcance de efecto de 75 metros. 11 segundos. A ver, esta. Esta dura 20 segundos y el alcance es bastante más. Y 16. No, este lo voy a quitar. Granera explosiva. Estas las quiero testear. Como las quiero testear, vamos a probarlas a ver qué tal. Eh... Vale, nos quitamos. Eh... Una de estas, por ejemplo... Estas son con ataques envenenados. Es que realmente esto... A ver. ¿Esto qué es? Maldito nargel. Acorazado de ataques envenenados. Son 800. Es que estos luego los puedo desplegar. Realmente. Estos son jinetes. Nargletes. Y la bestia de nargel. Y estas también tengo aquí dos. Esto, mira. Me lo voy a quitar también aquí. Creo que ahora al principio no... Entonces, los voladores no pueden capturar. A ver, está mal hecho eso, eh. Buenas, Gus. No puede ser más... Si es así, sería del 105 por lo menos. Eso es locura. Te renta casi más llevar en concreto los que quieres probar y ahorrarte los puntos. Vale. Vale, por ejemplo, quiero probar esta. Es que quiero probar toda. No, a ver. Eh... Vale, este lo pruebo en otra. Por ejemplo. Eh... Lo de reflejar. A ver. Este tiene utilidad. Este también lo quiero testear un poco, por así decirlo. Pero bueno, lo puedo testear luego más tarde. Y este son... Uno flojo, uno mediano y uno fuerte. Vale. Y luego aquí tengo la regeneración. Aquí tengo el conducto arcano. Que me recarga la energía más rápido. Y la regeneración. Tengo que llevar los tres. Aquí... Vale. Vamos a probar así, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves tú, guanzado? Vale. Eh... Tropas. Me he quitado estos. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Los malditos de Norgel. Eh... Los malditos de Norgel es que con acorazado estos tienen que ser clave. Vamos a probar a llevar... Hostia, es que son 800 puntacos, eh. Estos fuera, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre estos y estos? Tienen menos defensa cuerpo a cuerpo. Entonces, los portadores de plaga de Norgel son más una base para defender. Tienen más defensa. Vale. Podemos ir así de momento. Los Norgletes los vamos a tener con los suministros. Entonces, vamos a quitarnos los de aquí. No los vamos a ahorrar. Y... Hostia, ¿y héroe? No llevamos ninguno. Cultista de Norgel. Nah. Hostia, los tánganos. Me los vamos a llevar aquí. Aquí son 8. ¿Y estos? Son 8. No, pero estos son diferentes. ¿Por qué? ¿Han de hacer proyectiles? Amigo. Estos son cuerpo a cuerpo. Y estos son de distancia. Vale. Me tengo que meter una de estas aquí. ¡Ay! Espérate aquí. Me quito... Yo qué sé. Me quito... ¿Esto qué es? ¿What? Este fuera. Y aquí puedo ponerme... Moscas de putefracción. Joder, es que estas son... Pero son claves esas. Estos que son Norgletes. Puede ser interesante... Ponerme una de estas. Las de moscas de putefracción. ¿Qué rápidas tienen? Velocidad 90. Es que son rápidas. Pueden venirme muy bien. Más que las furias estas. Espera, está fuera. Voy a meterme esta. Vale. Vamos a probar así un poquito. Vamos a ir testeando un poco. Arriba... Vale. 170 aquí. Puedo aumentármelos, ¿no? Siete puntos. A ver aquí. Vale. Y aquí arriba... Hostia, tenemos muy poco aquí arriba, ¿eh? Vale, esta me la tengo que quitar. Esta me la voy a quitar. La... El zángano de plaga de nargel me la voy a quitar. Y vamos a ponernos un poco más de base. Espérate, voy a ponerme esto aquí. Tengo mis 600 puntos ahora mismo. El cultista está muy roto, invoca y tiene un debuff en área que jode muchísimo. ¿Cómo que invoca? ¿A qué te refieres? ¿Cómo con una unidad de portadores de plaga? ¡Hostia! ¿Los portadores de plaga cuáles serán? Ah, vale. Estos. Hmm. Y boca. Interesante eso también, ¿eh? Pero son 1200 puntacos. Pues claro, ahí ya vas. Ahí ya... ¿Has dicho que mete un debuff? ¿Qué qué? A ver. A ver, espérate. Vamos a mirar un poco. El debuffo es este. Icono de virulencia eterna. Fase 1. ¿What? ¿Qué coño es esto? Alcance de efecto 35 metros. Fase 1, 30 segundos. Fase 2. Fase 3. ¿Y cómo van pasando de fase en fase? Hostia, vamos a testear eso, va. Y daños por armas básicos menos 8%. Esto es un debuffo también. ¿De duración infinita? ¿Cómo? Se activa si está en combate cuerpo a cuerpo. Este... Vale, 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 vale. Se activa cuando estás en combate cuerpo a cuerpo. Fase 1. La fase 2, supongo que es constante. Irá evolucionando. Ah, no. Cuando termine la fase 1, que son 30 segundos, pasará a la fase 2. Cuando la fase 2 dure 30 segundos, pasará a la fase 3 y es ilimitada. Uh, qué buena esa, eh. Pues me voy a ir tal cual, eh. Vamos a ver, a ver qué tal. Vale, 475. Me voy a poner... Me voy a poner... Pues otra de nargletes y para adelante. Es más, mira, me voy a quitar... ¿Estos qué son? ¿Con acorazados? No. Me voy a quitar una de malditos. ¿Cuánta velocidad? 42. ¿Y estos? 23, 23. 34. Y estos 23. Y me voy a poner de aquí... Algo... Uno más de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Ah, porque puedo llevar como máximo 5 nargletes y aquí llevo ya 3 en el ejército. Vale, vale. Vale. ¿Y el aplastador de almas qué? ¿No llevamos aplastador de almas? Puede estar o peso, eh. Unidades de proyectiles máximo son 12 en las ranquets. Entidades únicas raras, 3. Vale, vale, vale. Vale. Tenemos 567. Mira, pues una de... Una de furias. Al principio tener una de voladores puede ser también interesante. Vale, vamos a guardar esta. Y a ver qué tal. Vamos a probar así. Eh... Nargen... 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 Vale, vamos a probar así. O... Eh... Podría también crear... Es que claro. Podría crear otra de... De otro ejército también. Va a tener una... Dos ejércitos por así decirlo. Pero es que realmente... De momento los... Bueno, Reinos Ogros estaba también guapos. O los de Khor... Es que joder. A ver si juego las campañas de Kata y Kislev y así ya me siento cómodo con una de esas. Nada, vamos a ir con los Nargels de momento. Eh... Batallas... Búsqueda... Ahí está. A ver qué tal. Eh... Gus... No sé si has leído el Discord. Eh... Pero al final... No nos movemos de... De servidor. En el Losar. Vamos a esperar... A que haya una ficha de traslado. Porque es que a la gente que está muy avanzada... Les toca mucho la polla. Pero bueno. No sé si me estás escuchando. Vale. Vamos a elegir los Nargels. Y cargamos... Nuestro ejército. Y fijamos, raza. 30 segundos. Como no tengo guardado el ejército... Igual he puteado. Igual se tiene que dar prisa. Es que eso es una ventaja increíble. Tener el ejército preparado... Eso es la polla. El cultista, eh. De Nargels. Puede ser interesante este cabrón. Tengo ganas de continuar también las campañas. De Guajamer 3. Pero no me da la vida. No me da la vida porque... Guajamer 3. Con el Osar. Que requiere un montón de tiempo. El 25 de febrero. Viene Elden Ring. Después, en marzo, viene la nueva temporada de Conker of Blades. Es una puta locura. O sea... No sé cómo lo voy a hacer. Pero me tengo que organizar para llevar esos cuatro juegos, eh. O sea... Yo, 100%. Ninguno de esos... O sea, esos cuatro juegos... Sé que van a estar en el canon. Un momento. Yo sé que esos cuatro juegos los voy a tener en el canal. A ver cómo me lo arreglo. Es para que el rival vea a tu facción. Sí, sí. Acabo de verlo. Acabo de verlo, Gonzalo. O sea, le doy una ventaja de 30 segundos para que me vea mi raza, por así decirlo. O sea, que si... ¿Y cuándo se fija? O sea, si nadie fija... ¿Qué pasa? Ahí podemos estar tres horas. Pues claro. El primero que fija la raza... El otro la ve y puede cargar un ejército o otro, ¿no? Es un poco putada eso, eh. Hijos de puta, tío. Es un poco putada, eh, Gonzalo, eso. Hijos de puta, tío. Pues claro, en 30 segundos se da tiempo a cargar un ejército y tener un ejército preparado. Prefiero un ejército de nargel. Pum, lo cargo. Prefiero un ejército de Kislav, lo cargo. No tengo juego, dice. Pronto, pronto, pronto. Hay rumores de que van a meter el mapeado grande. Lo van a meter muy pronto, eh. De aquí a verano yo creo que antes. ¿Es siempre el mismo mapa? Pregunto. No creo. No me jodas. Yo tengo unas ganas de jugar a algunas razas del Warhammer 2, tío. Que me dan ganas de jugarme campañas en el Warhammer 2. Pero es que con estas campañas es que son muy divertidas, tío. Las campañas aquí en Warhammer 3. Vale, vamos a meter al cultista por la derecha. Vamos a meter una de portadores y una de nargels. Vale, por aquí. Y a este señor. ¿Que va volando? Sí, va volando. Bueno, el que va volando mejor. Vamos a meterlo. Este aquí, aquí al principio. El cultista está guapísimo, eh. Este. Está guapísimo, tío. Vale. Entonces, estos los vamos a meter aquí. Luego, este. Y este al cuatro. Este y este al tres. Cuatro aquí. Vale. Buenas, Diego. Muy buenas, tío. Vale, entonces los voladores no pueden capturar, tío. Me parece, tío, una mierda, tío. O sea, no sé. Y las unidades que invocas tampoco. O sea, me parece una locura. Sinceramente. A ver, ¿cuál es el movimiento del rival? Ojo, que la tiene ahí, eh. ¡Miaojin! La dragona de la tormenta. Viene todo el escrito por allá. ¿Cómo? Voy a probar lo de capturar con una unidad de despliegue. Lo quiero ver con mis ojos, tío. Lo quiero ver con mis ojos. Este, esta se la vamos a dejar, eh. Vamos a dejarle esa. Acorazados. Es que no sé ni qué tiene, tío. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Ah, va con un puto dragón. Lanceros. Coño, que me los revienta. ¿What? Me los está reventando. Vale, vale, vale. Retiremos, retiremos. Retiremos tropas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vuela, 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 vuela. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Explota, explota mi corazón! ¡HU, oh, 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 oh! ¡No perdón! ¡Nojos posiciones! ¡Vuelen fester! ¡Ahhh! ¡Vuelen fester! Están tomando esto. Vale, esto. No, espera. ¿Qué coño? Quita coño, que no veo la vida. Me cago en tu puta vida. Vale, vale, vale. Cuo, cuo, cuo. ¿Las otras? Ven. No, no, esas tienen que ir aquí. Tien por ti. Hostia. ¿Pero por qué no convoca esto, tío? ¿Por qué no lo convoca? Ahora lo convoca. Joder, lo que tarda, tío. Hostia, 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 hostia. Eh, joder, es que no estoy convocando una mierda, tío. Es que de verdad. Va, anda. Convoca cosas. ¿Y aquí qué? Se considera volador el puto dragón, ¿no? No, imagino. Espérate, espérate, que voy a por él. Decomposición. Cleanliness es blasfeme. Corruption and destruction. Decomposición. Decomposición. La de artillería que está metiéndome, cago un... Vale. No. ¿Una de estas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo va? ¿En serio? ¿No puede con él? No te creo. Coño. Voy ganando, ¿no? Una regeneración por aquí. Una de estas por aquí. Necesito voladores. ¿Dónde están mis voladores? Joder. Para estos. Dios. La que está liando ahí. Necesito más refuerzos. Tengo que ir aquí y para adelante. Ah, que allí tiene más. Ah, que es volador. No. Son voladores. Tengo que sacar más unidades voladoras. Vale. Una de tus unidades ha sido destruida. Vale. Una de tus unidades ha sido destruida. Vale. Vale. Unidad de voladoras. Vale, esta Y esta Bueno Vamos a terminar con este, tío Y este, que vengan aquí a reforzar Bueno, ya lo he hecho ¿Qué tengo más por aquí? Estos Vale, estos van a ir a saco, ¿no? Por aquí Tenemos estos Estos están aquí aguantando Uh, pero Hay que meter más unidades aquí Guau, pero ¿Cuántos puntos hay que hacer Para ganar? La babosa, la babosa La puta babosa La puta babosa tiene que venir aquí Eh, ¿por qué esto? No está aquí adelgando ¿Dónde están las putas? ¿Por qué nos movéis? No hay que pario ¿Esto qué? ¿Se mueven o no se mueven? Vale, ahí son tropas que está desperdiciando Perfecto ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué hace aquí? Cinco ¡Vamos, esos mosquitos, coño! Cinco mil Joder, pues ya está Ya hay GG GG Ya me lo hago, tío Increíble La gloria eterna es tuya A mí me gusta A mí me gusta Pero porque Para jugar A lo mismo que en Warhammer 2 Pues para eso Que saquen un Warhammer 2 Una expansión O algo así Que no saquen un Warhammer 3 Que hayan intentado innovar Está guay En Warhammer 3 Y la han hecho Y la han hecho O sea, han innovado Con modos de juegos nuevos Y con Se la han jugado Con el tema de las ranked Se la han jugado Con el tema de la raza Que para mí Lo han logrado O sea, el tema de Lo de las campañas A mí me ha flipado El tema de los asedios También la han innovado O sea, y está guay Pero claro Hay que acostumbrarse Porque lo nuevo Lo nuevo A veces cuesta Bueno, esta partida Está guapa, ¿no? Me ha molado, tío Está bien, coño Los narques la poder, tío ¡Viva la viruela! ¡Viva!